Hola a todos chicos, bienvenido al canal del video de SMN Hawkstar Rail Hoy os vengo a hablar de la función que va a tener Pompom en lo que sería el videojuego Donde encontraríamos a Pompom o donde podríamos hablar con él Para ello donde está Pompom tenemos que darle en sí al mapa Y tenemos aquí una opción que pone Pompom, que nos va a llevar directamente a lo que es el tren, el express Y allí tendríamos a Gameco, a Well y estaría Pompom Entonces le damos, le damos así, confirmar Y nos te pegaría aquí, que sería el vagón de pasajeros del express Y bueno, aquí tendríamos a Pompom, pequeña mascotita en sí del Hawkstar Rail Igual que por ejemplo en el Hawkstar tenemos a Aichan, pues en este juego sería Pompom Tiene voz de gruñón y al principio cuando por primera vez nos conocemos me habla así un poco mal Pero en el fondo se le quiere Y bueno, le damos a la F para interactuar con Pompom Y me dice, que envidia, yo todavía no puedo salir del tren Y bueno, en sí tendríamos dos opciones Una sería decir, cuál es mi nivel de trazacaminos Y la siguiente sería, quiero usar la máquina sintetizadora Para empezar, vamos a darle a la primera opción Y bueno, ¿qué pasaría aquí? Básicamente se nos va a mostrar en sí todos los niveles del trazacaminos Que sería en sí la prota, ¿vale? Tendremos desde el nivel 2 al nivel 70 Que sería el nivel máximo, por lo menos en lo que sería la beta 2 ¿Vale? Y bueno, pues podremos ver en sí las recompensas que vamos a ir obteniendo a medida que vayamos subiendo de nivel ¿Vale? Nos van a ir dando en sí créditos, materias para acceder conos, artefactos En sí materias para acceder los personajes y demás A ver, muchísimas cosas, ¿vale? Después cuando lleguemos a ciertos niveles Como por ejemplo del 20 al 21 Tendremos que hacer una misión de avance Que por ejemplo sería aumentar el nivel de dificultad a 1 Y bueno, al hacerlo tendremos estas recompensas Y de ese modo podremos seguir subiendo a los siguientes niveles, ¿vale? Si no subimos el nivel de dificultad Por mucho que sigamos ganando experiencia No subiremos de nivel, ¿vale? Cuando lleguemos al nivel 30 Puede pasar el 30 al 31 Lo mismo Te pide que subas la dificultad a 2 Y bueno, yo actualmente estaría en lo que sería el nivel 32 ¿Vale? Y bueno, se nos muestran las recompensas de los siguientes niveles No todas, ¿vale? Se las voy a mostrar hasta cierto punto Por ejemplo, en este caso solo se me mostraría hasta lo que sería el nivel 37, ¿vale? A medida que vaya ascendiendo niveles Pues se me irán mostrando el resto de recompensas, ¿vale? Y bueno, comentaros que eso es súper importante Que cada vez que subimos un nivel Venid aquí a hablar con Pompom Para que nos dé las recompensas por haber subido ese nivel, ¿vale? Igualmente nos viene bien echar un ojo Y observar qué siguientes recompensas nos esperan en los siguientes niveles, ¿sabes? Y bueno, eso es una de las cositas que haría Pompom Y después tenemos el tema de la máquina sintetizadora ¿Qué es esto de la máquina sintetizadora? Dice síntesis Dice función que se desbloquea tras alcanzar cierto nivel trazacaminos, ¿vale? Porque esto no lo vamos a tener desde el principio principio, ¿vale? Tenemos que alcanzar cierto nivel, ¿vale? Dice sirve para sintetizar objetos de bajo nivel Y convertirlos en objetos del mismo tipo o de mayor nivel Tras acceder a la función de síntesis, selecciona los objetos de la lista Para ver qué cantidad es necesario consumir para sintetizarlo Igual tenemos aquí el tema de los créditos, ¿vale? Que en sí lo vamos a ir obteniendo jugando, ¿vale? También lo podemos conseguir en sí en las crisálidas Y con la recompensa en sí de las misiones, ¿vale? Pero vamos, de los créditos es como el oro en Honkai Es súper fácil de conseguir Y en sí por cualquier cosa que haces te lo dan, ¿vale? Igual tendríamos tres opciones Tenemos esta Tenemos esta Y tenemos esta Vale, ok Primera opción Básicamente vamos a poder en sí coger materiales básicos Bases Que vamos a ir farmeando Jugando en sí al juego, ¿vale? Explorando los diferentes mapas Abriendo todas las cajas Rompiendo los objetos por ahí, ¿vale? Pues vamos a ir haciendo diferentes materiales, ¿vale? Y bueno, pues podremos craftear en sí Alimentos, comidas Que nos van a dar bonus A la hora de comenzar una batalla y demás Por ejemplo, dice Tras usarlo, un aliado determinado Regenera inmediatamente unos PV equivalentes Al 12% más 200 de su PV máximo Y bueno, pues tenemos aquí Alimento nutritivo, alimento punitivo Que por ejemplo, este dice Tras usarlo Los aliados recuperan inmediatamente Dos puntos de técnica Después tenemos aquí El arroz frito cósmico Que nos dice Tras usarlo Un aliado determinado Regenera inmediatamente unos PV Equivalente al 20% Más 450 de sus PV máximos ¿Vale? Tenemos aquí Arroz frito asqueroso Que dice que tras usarlo Todos los aliados aumentan su ataque En 310 puntos En lo que sería en la siguiente batalla ¿Vale? Después tenemos bebidas Y unas cuantas cositas más Nos ponemos energía punitiva Que dice Tras usarlo Los aliados recuperan inmediatamente 4 puntos de técnica Después tenemos el aerosol curativo Que dice Tras usarlo Un aliado determinado Regenera inmediatamente unos PV equivalentes Al 30% más 600 de sus PV máximos ¿Vale? Después tendremos el escudo desechable Que dice Tras usarlo La defensa de todos los aliados Aumenta en un 15% Y su res a efecto en un 10% En la siguiente batalla ¿Vale? Después tenemos el brazo cinético desechable Que dice Todos los aliados aumentan su ataque En 500 puntos Y su probabilidad crítica Aumenta en un 12% En la siguiente batalla Y por último tendremos la poción rubí Que la velocidad de todos los aliados Aumenta en un 8% Y su acierto de efecto Un 200% En la siguiente batalla Como podéis ver Hay diferentes rangos ¿Vale? Y cuanto más raro en sí Es el objeto Pues mejores bonus Nos va a meter ¿Vale? También que tened en cuenta Que cuanta más rareza Más objetos raros Nos va a pedir Y bueno Podríamos hacer un ejemplo Para que veáis en sí Cómo se sintetizaría ¿Vale? Vamos a hacer uno Le daremos a sintetizar Y nos dice Oye que te vas a gastar Cinco de estos Tres de estos Y uno de estos Y te va a dar Uno de estos ¿Estás de acuerdo? Tal Sí Vale Hacemos ahí Y aquí lo tendríamos ¿Ok? Y bueno Estos serían en sí Más bien consumibles ¿Vale? Después tendríamos Después tendríamos el tema De la mochilita Y esto es bastante interesante Porque nos permite Mejorar Mater de rastro Y de ascensión De conos de luz A su evolución más rara Esto está bastante interesante Porque sea una manera De farmear estos objetos Sin tener que hacer Encargos Sin tener que Ir a ciertos sitios Matar a ciertos enemigos Para poder conseguirlos ¿Vale? Simplemente si tienes muchos Como ejemplo Esto que tengo 278 Pues cogería Y lo convertiría En estos raros ¿Vale? Por ejemplo Podemos hacer Ahora una prueba Para que la veáis ¿Vale? Cantidad sintetizada Vamos a convertir Uno Y cinco de estos Nos daría uno de estos Y nos costaría 20 créditos Básicamente Damos a confirmar Y Se realizaría ¿Vale? No lo tendríamos Ok ¿Vale? Así de fácil Y así con el resto De materiales ¿Vale? Y esto es muy importante Y esto está muy bien Porque estos materiales Se usan mucho Para el tema De subir los rastros Y subir los conos Y nos va a valer Mucho La verdad es que Esto está muy bien Y lo único necesario Sería tener Lo que es La versión básica Del objeto Para convertirlo A la versión rara ¿Vale? Y nos va a costar créditos Que de esto Vamos a tener Una panzada Y por último Esta opción Que está bastante Interesante Lo que pasa Que ya os digo Que estas fórmulas No se van a desbloquear Hasta el nivel 4 De dificultad Básicamente Si obtenemos Restos de artefactos ¿Vale? Restos Podríamos en sí Conseguir Cajas Cofres de artefactos Esto está muy bien Dice Cofre de artefactos Cazador del bosque glacial ¿Vale? Que esto es un set Dice Un dispositivo Que recoge El polvo luminoso Del fragmento Y restaura Su forma pasada Después de usarlo Podrás obtener Un artefacto De 5 estrellas Al azar Del conjunto De cazador Del bosque glacial Lo malo Es que Te da Uno Del conjunto Y es random Es al azar Entonces Si tenéis mala suerte Puede que os esté Random Precisamente siempre El que no queréis ¿Vale? Y acabéis odiándolo Un poquito Pero esto está muy interesante Porque Si en sí Farmeándolos No conseguimos El que queremos Tenemos aquí Otra opción De poder conseguir Que sería esta ¿Vale? Si es verdad Que es un poco Random Lo que te vaya a tocar Pero es que Esto es igual Que cuando te metes En las batallas Intentar conseguir Artefactos Y lo que te toca Es todo random Esto es igual Lo que pasa Es que De este modo Evitas tener que estar ahí Pues haciendo 500.000 batallas Simplemente Pues los crasterías Casteas la caja Y bueno A ver que te toca ¿Vale? Entonces Pues podríamos Crastearnos Las cajas De todos los sets Que hay por ahora en sí En el juego Habilitados ¿Vale? Entonces está Bastante bien En sí Nos va a pedir 8 restos de artefactos Para poder en sí Crastear el cofre La caja ¿Vale? Y nos va a costar 5000 de créditos Porque como he dicho Si en el tema De los legados Que es donde Podríamos conseguir El tema de los artefactos O en los ecos En los ecos de guerra No diésemos en sí Con los artefactos Que nos interesan Pues podríamos Venir aquí a pom pom A la máquina sintetizadora E intentar a ver Si tenemos suerte Y conseguir Aquellos artefactos Que nos interesasen ¿Vale? Y nada chicos Hasta aquí el video de hoy Os voy a estar explicando en sí La función que tiene pom pom En el juego de Honkistar Royale ¿Vale? Y bueno Espero que este video Les haya ayudado Les haya gustado No olvides dejarse ahí Suscríbanse Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!